Bueno, estamos aquí en Los Hermidas Hemos asistido a baleados con balines Baleados con bombas lacrimógenas directamente al cuerpo Hay gente que está cayendo, hay gente que está sangrando No hay cruz roja, no hay observador de derecho humano acá Los carabineros tienen rodeada a la población La verdad es que esta es una tierra de nadie Donde los carabineros simplemente se ensañan a todo lo que quieren tener Estamos en este minuto en estado de alerta Y precisamente lo que estamos denunciando es la represión sistemática Constante, pensada desde el Estado hacia los pobladores, los más vulnerables Nosotros el pasado lunes 11 de noviembre Participamos de la toma del terreno de la viña Cauciña Alrededor de 300 familias sin casa ingresamos al terreno Llevamos dos años solicitando una reunión con el Ministerio de la Vivienda y con los propietarios de la viña Para poder plantearles nuestra propuesta Que una franja del terreno de la viña se destine a las familias sin casa de la población dormida Nosotros ingresamos a las 6.05 de la mañana al terreno Los carabineros comenzó a lanzar bombas lacrimógenas hacia dentro de la toma Y en paralelo que lanzaba bombas lacrimógenas lanzó hacia el sector de Santa María con los presidentes Donde hay unos bloques y atrás de los bloques hay una escuela Por lo que nosotros tomamos la decisión de salir del terreno de manera ordenada Y sacar a la gente de la movilización La represión comenzó a las 7 de la mañana y no terminó hasta las 3 de la mañana Y tal vez el momento más álgido comenzó desde las 4 de la tarde Cuando sale Fuerzas Especiales del terreno y ingresa al GOPE La subcomisaría que está ubicada en los presidentes fue una donación de los señores Cauciño Hay un portón que da directo a la viña Durante todo el día y toda la tarde del día lunes y del día martes Carabinero usó la viña Cauciño como una trinchera para dispararnos bombas lacrimógenas y perdigones a nosotros Nosotros vimos y yo vi con mis ojos que los guardias de la viña Cauciño Los guardias privados de la viña Cauciño Ocuparon una pistola 9 milímetros para dispararle a los pobladores y una escopeta Entonces nosotros creemos que hay una complicidad entre los señores Cauciño Y los carabineros en el uso de la violencia que se hizo en contra de nosotros Hay denuncias de tortura dentro de la subcomisaría De detenciones que no están registradas en los libros de detención Pero tenemos los relatos de pobladores que vieron también y en primera persona Que fueron tomados por las calles y fueron ingresados a la subcomisaría Donde fueron golpeados y luego fueron lanzados a la viña a correr He vivido situaciones de persecución, de violencia policial directa, de amedrentamiento físico De golpes y agarrones de carácter de violencia sexual en los genitales Todas estas acciones que se relatan acá de carabineros Y en específico también de nuestros malos vecinos que son los de la subcomisaría de la hormiga No es algo ocasional, sino que ahora se ha demostrado de manera más evidente Todos estos hechos se han masificado Pero la actuación de carabineros es constante, es sistemática, ideológicamente institucionalizada Aquí dentro de la subcomisaría los carabineros que se forman Dentro de la subcomisaría rápidamente ascienden dentro de Escalafón Y luego van a Hualmapu también a reprimir Aquí hay una especie de escuela para ellos que practican también con nosotros los pobladores Que hay una fuerte persecución a los dirigentes sociales aquí en esta población Que siempre tienen que estar con cuidado, resguardar los datos Porque sabemos que están más expuestos que en otros lugares Yo el día 8 de noviembre fui víctima de amedrentamiento policial por parte del Capitán Olivares Me amenaza de que él me conoce Me dice que si me ve por ahí me va a tomar detenido ¿Te conozco, cierto? No, 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 no Tú te conozco, tú te conozco, así que ya te vio, yo te no te vuelvo de la casa No, 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 no El día martes, miércoles, jueves y viernes Vivimos un asedio constante de parte de carabineros en nuestra población De manera muy violenta En el que tuvimos helicópteros La semana completa paseándose en nuestra población Disparando bombas lacrimógenas desde el aire Tuvimos bombardeos en jardines, en escuelas Toda la semana Tuvimos a los niños y a las niñas asfixiadas toda la semana Están en situación bien dura Sí, no se podía respirar, el helicóptero, la bulla Estabilitaron juntas de vecinos como albergue para el caso de algunos vecinos Que simplemente no podían estar en su casa con sus niños Porque el ambiente parecía una verdadera guerra Pero una guerra sin dos bandos Sino que había solo un bando armado Y el otro éramos los pobladores que sí, pues nos defendimos Pero nos defendimos a piedra ¡Adiós! ¡Adiós, abuelos, abuelos! ¡Adiós! ¡Adiós, abuelos! ¡Adiós, abuelos, abuelos! En un bloque contaron 60 lagrimógenas Porque de hecho había una casa que solamente tenía 20 lagrimógenas Un departamento Los propios vecinos tenían que apagar las bombas lagrimógenas Que se incendiaban dentro de los flores ¡Adiós, abuelos! ¡Adiós, abuelos! Se allana de forma ilegal las casas de nuestros vecinos, nuestras vecinas, abusando de nuestros niños, pegándole a mujeres embarazadas, rompiendo vidrios de autos. Aquí, mire. Me rompieron la puerta, me rompieron tú. ¿Me rompieron la puerta? Mira acá. ¿Rompieron la puerta? Mire, rompieron la puerta. Y me pegaron a mi hijo, los sacaron a los dos de aquí. Sacaron a mis dos hijos, a puros como me tenían a mí, sacaron a mi hijo y nada que ver aquí. Nosotros no éramos nada. Y miren cómo me dejaron. Miren cómo me dejaron. Y me quitaron mi celular y me lo llevaron. Me robaron mi celular porque nos estaban grabando. Tenemos una cifra herida de 561 personas. Esta es una cifra aproximada que puede ir rápidamente en aumento. Porque debido a que esta cifra la levantamos a los pobladores a través del registro que se realizó en los puntos de salud autogestionados también. Sin contar aquellos registros que tienen los organismos de salud institucionalizados como el Cefamo, el Sapo. Varios casos más graves de perdigón incrustado en los ojos. Tenemos niños también que fueron atacados con perdigón y con balines. Ahí está, ahí salió, ahí salió. Hubo un punto de salud que estaba justo en Caracas, que fue uno de los más afectados. Tenían la señal ética que era una cruz roja. Carabineros tenían una vista perfecta de los pobladores. Sabían que eran pobladores, sabían que eran niños, sabían que había un punto de salud. Y aún así atacaron. A nosotros no nos vengan a decir el tema de la paz. Porque cuando anunció el gobierno este acuerdo que tomó el sistema político, a nosotros nos estaban bombardeando con perdigones y lacrimógenos. Entonces nosotros no le creemos a los poderosos, no le creemos a los ricos sus propuestas de paz. Siendo que nosotros estamos siendo atacados. ¿Y el Paco está disparando? Perdigones. Nosotros vivimos en un estado de crisis hace mucho tiempo. Es súper duro vivir de allegado. Eso es una realidad más violenta que todo lo que ha pasado en todo este tiempo. Tal vez el problema de la vivienda nos ha escuchado como otras demandas. Porque quienes sufrimos las consecuencias de la falta de vivienda en general somos los pobladores y las pobladoras. Somos los que siempre somos marginados, somos los que tenemos menos recursos, menos redes de poder. Hoy día más encima se ha invisibilizado a través de la violencia supuestamente generada por los vándalos en las calles. Señores, por favor, la violencia más grande es contra nuestro pueblo, que sufre, pasa hambre. Los viejos, nuestras poblaciones se mueren enfermos. Debemos seguirle gustando y debemos seguir reivindicando lo que nosotros como pueblo nos merecemos. Porque aquí no hemos ganado nada todos. Nosotros consideramos que es fundamental que en la nueva constitución de Chile esté consagrado el derecho a la vivienda de los pobladores y las pobladoras sin casa. Ese es un piso básico que tenemos que tener como sociedad para avanzar en forma armónica y poder construir un país que realmente nos integra todo. Somos poblaciones que estamos en movimiento, que estamos luchando y que esta represión que estamos viviendo en estos momentos es un ataque netamente a eso, al hecho de que no nos estamos quedando quietos, a que estamos exigiendo lo que nos corresponde. Nosotros no les vamos, nos van a reprimir, nos van a tener que matar en la calle, weón, porque este territorio es nuestro, no es reivindicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!